Hola Bruno, ¿vas a mostrar el edificio? Sí. ¿Cómo se llama? Cero más infinito. Cero más infinito. Nuevo pabellón en la ciudad universitaria de Buenos Aires. Miren lo que es. Impresionante. Todas equipadas y... Impresionante, ¿eh? Aparte la luz, la luz de todos lados, luz natural. Bueno, acá van a trabajar 500 personas, la mayoría dependientes de la Universidad de Buenos Aires. Señores, muy buenos días a todos. Nos encontramos reunidos con motivo de la inauguración del edificio Cero más infinito. Preside este acto el señor Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, doctor Juan Manzur. Lo acompañan. El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, licenciado Daniel Filmus.